Bueno, y vamos a volver a repasar lo que es la imputación de la Fiscalía para entender exactamente qué es lo que plantea y, bueno, y cuáles son los elementos que dice tener o que no tiene el Ministerio Público. Lo primero, la figura es cohecho pasivo agravado, o sea, acusan al ex ministro de haber cobrado una coima, de eso se trata, una coima. En calidad de autor. Para, obviamente, garantizarle a una empresa la adjudicación de cierto contrato que se paga con dinero público. Y fíjense lo que dice, porque esto es muy importante. Todo lo que llega de Brasil es la conversación que tenía Yusio con este hombre, Marcos Vinicius Espíndola, Marqués de Padua, desde agosto, perdón, desde julio del año 2021. O sea, tenían una conversación. Esa conversación en ningún momento habla de un hecho punible en las conversaciones. Lo que dicen es que prueba que había una intención, fíjense, esto es lo que dice, había una intención de Marcos Vinicius Espíndola de mantener un relacionamiento directo y cercano con el ministro Yusio para posteriormente lograr ser proveedor del Estado. Esto es lo que dice en su imputación la fiscalía. Este hombre se acerca al ministro porque después quería ser proveedor del Estado. Después, arreglón seguido dice, se presume que la intención de Vinicius Espíndola, Marqués de Padua, habría sido la provisión de chalecos antibalas y de vehículos blindados al Ministerio del Interior y a la policía. Y con esa finalidad habría mantenido contacto cercano y personal con Arnaldo Yusio, quien habría aceptado un móvil, el blindaje de un móvil de la policía en concepto de cortesía, así como el préstamo a título gratuito de un vehículo para su uso personal. Esto es lo que utiliza el Ministerio Público para hablar de la coima. O sea, que Vinicius tenía interés en relacionarse con Yusio para poder después ser proveedor del Estado. Que su interés era proveerle chalecos antibalas y de vehículos blindados. Y que en su momento, Arnaldo Yusio recibe como cortesía la reparación de unos vehículos y el préstamo de un automóvil. Pero arreglón seguido no hay nada sobre el grueso del tema, que es la famosa licitación en donde es adjudicada la empresa. Es decir, el interés de Vinicius era ser adjudicado. Sobre esa adjudicación o sobre las licitaciones no hay absolutamente nada. Es más, el propio fiscal acaba de decir que nunca se hizo tal licitación. No sé, teremos a la abogada. Es que ya lo decíamos, ya lo habíamos dicho. El artículo 301 del Código Pasivo Agravado habla de que el funcionario que solicitara se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro. Entonces, cuando hablaba Omar Legal, hablaba de que podría realizar en el futuro ese servicio. Pero pasa que Arnaldo Yusio no tenía la potestad, no tenía el poder de aceptar que una empresa sea la ganadora de la licitación. Por ende, ¿cómo se podría presumir en el derecho penal? Todo tiene que ser probado y tiene que ser taxativo y tiene que haber un nexo entre lo que ocurrió y la persona, que en este caso es Arnaldo Yusio. O sea, Arnaldo Yusio tenía que tener el poder de decidir quién ganaba la licitación y realmente quien tiene el poder para decidir quién gana una licitación es contrataciones públicas. La empresa que pertenece al Estado que se encarga de revisar todo y luego ya simplemente cuando se adjudica a una empresa, bueno, se firma el contrato entre el ministerio y la empresa. La otra parte tiene que ver con hasta cuándo siguieron las conversaciones entre Yusio y este hombre, Marcos Vinicius, que es hasta el día antes en que el hombre cae. Hasta el 14 de febrero se mantiene la comunicación y el 15 se realiza el operativo Turf en Brasil, donde cae Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua. Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua tenía una empresa que lo que hacía era blindar vehículos. Lo que está demostrado en Brasil, que él empezó blindándole, o sea, dentro de su servicio empezó a blindarle los vehículos aparentemente a los narcos y después parece que terminó ya en el negocio de los narcos y él cae en el operativo Turf. Acá lo que dice es que hasta el día antes de caer seguía conversando con Arnaldo Yusio. Y después, en la última parte, hay una diferencia que hace el Ministerio Público, donde dice que como se hicieron reparar dos vehículos y uno era cortesía, presume, presume el Ministerio Público que el otro se tuvo que haber reparado con dinero público. Pero no encuentran ellos, ni en la Dirección de Contrataciones Públicas, ni en ningún otro lado hasta ahora, de dónde salió la plata. O sea, ¿cómo se pagó eso? ¿Cómo se pagó y cuánto? Porque sería, digamos, este servicio se adjudicó de manera directa porque había recibido el beneficio. O sea, allí sería lo de la coima, pero es una presunción. Bueno, la presunción en el derecho penal es siempre a favor del reo. Es un principio básico. Uno no puede decir, ah, yo presumo que tal cosa y por eso condenarle a alguien. Debe probar que efectivamente ocurrió eso, porque repito, la Constitución de la República establece claramente que la presunción es a favor de la persona. En este caso, de Yusio. Si es que hay una duda, Yusio es inocente. ¿Por qué? Porque la presunción siempre es a favor del reo, porque es la Fiscaría la que debe probar que Yusio efectivamente cometió el hecho punible. Es al revés. Me parece importante leer de vuelta enterito ese párrafo que estaban justamente analizando. Dice, finalmente se debe tener en cuenta que estos hechos habrían acontecido conforme relata el Ministerio Público. Y lo cual permite sospechar que por los servicios brindados por Black Eagle S.A., Ombú S.A., representada en todo momento por Marcos Vinicius Espíndola, Marqués de Padua, el Ministerio del Interior en la persona de Arnaldo Euclides Yusio Benítez habría utilizado rubros distintos a los destinados para la financiación de mantenimientos, blindaje y reparaciones de vehículos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. No dice cuáles son esos rubros distintos. Esto es posible inferir, justamente la palabra que es clave, ya que para la utilización del mencionado rubro necesariamente debe existir una convocatoria a licitación pública en virtud de la ley tal, lo cual no habría ocurrido durante la administración de Arnaldo Euclides Yusio Benítez, pues no existen adjudicaciones a Black Eagle S.A., Ombú S.A., ni a otras empresas del rubro, y en consecuencia procediendo en contra de sus legítimas funciones, habría beneficiado directamente a la firma representada por el Marcos Vinicius Espíndola, Marqués de Padua. O sea, ahí queda claro que no hubo ninguna licitación. Claro, queda acá saber si efectivamente se realizó ese pago de manera directa, con dinero público y en qué condiciones. Pero, a ver, lo que queda es que había una conversación frecuente entre el fiscal, o sea, perdón, el ministro del Interior, Ronaldo Euclides Yusio, y esta persona. Estuve leyendo parte del material. Las conversaciones siempre hacen referencia a tenemos estos servicios, pero nunca se llega a concretar nada sobre una licitación en particular. De hecho, no llegó a haber ninguna licitación. Por eso es muy importante, si la fiscalía no tiene ningún elemento que pruebe de que se pagó esto con dinero público, no existe la figura del cohecho. A mí me preocupa porque, algo que decía Yusio, y eso es preocupante, y nos preocupa como periodistas, que hayan estado buscando las fuentes de información de Arnaldo Euclides Yusio y que el allanamiento, o sea, que se haya usado el aparato público para buscar las fuentes de información de denuncia que estaban afectando a un sector del Partido Colorado que está siendo investigado por el fiscal legal y que ahora ni siquiera tiene una imputación. Entre paréntesis, fíjate que el propio fiscal Osmar Legal dice que es incipiente todavía la investigación y, sin embargo, lo imputa ya a Arnaldo Euclides Yusio. Y en el otro caso, lleva cuatro meses ya la investigación, en realidad varios meses, en cuatro causas que tiene el expresidente de la República, y justamente no lo imputa porque todavía no tiene los elementos y todavía es bastante incipiente. O sea, en algunos casos, el que sea incipiente sí sirve para la imputación, y en otros casos, el que sea incipiente no sirve para la imputación.